¡Suscríbete al canal! Y hoy amigos ya tenemos una nueva información acerca de este juego, hoy Dual Carbon ya nos compartió las nuevas imágenes del mapa, así que hoy se las voy a estar mostrando para todos ustedes de cómo se estaría viendo el mapa para el Universal Truck Simulator, así que si eres nuevo en el canal no olviden suscribirse y activar esa campanita, ahora sí, empecemos. Y bueno amigos, anteriormente Dual Carbon ya nos compartió algunas imágenes del mapa para el Universal Truck Simulator, la verdad eran unas imágenes muy buenas amigos en el cual se podría apreciar algunas rutas que vamos a tener en la versión beta, así que si todavía no la viste pues te las muestro enseguida. Y esa es alguna de las imágenes que ellos nos compartieron anteriormente amigos, en el cual nos muestra una ruta de tierra con algunos detalles de los troncos tirados en el piso, la verdad es una ruta de tierra bastante bien, en el cual también vamos a tener unas rutas bastante peligrosas, como estas curvas como ustedes ya lo pueden apreciar amigos, miren nada más. Muy increíble el trabajo que está haciendo Dual Carbon en desarrollar el mapa, y hoy nos mostraron nuevas imágenes acerca del mapa, así que se las muestro ya. Y esa es la imagen que ellos nos compartieron en el cual podemos apreciar una vegetación bastante buena amigos, con algunos detalles en la carretera, también se puede ver el camión Scania amigos, miren nada más. Podemos ver el Scania ahí transportando un remolque especialmente hecho para transportar madera, la verdad este mapa pues se viene con todo amigos, tiene unos detalles bastante bien como los bordes de la carretera, miren nada más. Ahora sí, pasamos por la siguiente imagen, pero miren este pedazo de mapa que se viene amigos, miren nada más, tenemos una montaña lleno de vegetación, también tenemos el puente que anteriormente ha sido mostrada de un ángulo diferente. Miren nada más amigos, muy increíble los gráficos, los detalles bastante bien. Y el punto que quería aclarar en esta imagen es que vamos a tener unas rutas lleno de puentes, lleno de montañas, con algunos detalles bastante bien, lo que se logra apreciar amigos, muy bien. Ahora sí, vamos por la otra imagen. Y en esta imagen de acá podemos apreciar claro las montañas, como ya se los decía, vamos a tener unas rutas llenas de montañas y mucha vegetación. En el cual en esta imagen Dual Carbon nos quiere mostrar, es el detallado del puente que vamos a tener, por ejemplo, esos detalles de lo que sostiene la estructura del puente, que se ve pues muy realista. Se ve bastante realista, unos detalles que está añadiendo también muy bien amigos. Ahora sí, vamos por la otra imagen. Y en esta de acá se logra apreciar al camión Peterville haciendo un recorrido por estas rutas amigos, muy bien el detalle que vamos a tener. Y también se logra apreciar un paisaje súper bueno amigos, miren ese paisaje panorámico que ellos nos están compartiendo, pues unos gráficos muy buenos, unos detalles bastante realistas amigos. El gráfico se ve muy realista, como ya se los decía, Dual Carbon está basándose en el país de Alemania. Vamos a tener rutas de Alemania. Y bueno amigos, ahora les quiero aclarar una pregunta que ustedes me estaban haciendo llegar. Y es la pregunta de que por qué el juego estaría pesando más de 500 megabytes. Y ahora se las estaré aclarando amigos, y es el tema de gráficos. Es por esa razón que este juego estaría pesando más de 500, quizá hasta más de un gigabyte de almacenamiento. Y es algo normal, así que se las voy a mostrar los detalles de los gráficos que vamos a tener. Miren nada más, ahí tenemos a la Kangor T800, bastante detallado. Recuerden que lo tengo a los gráficos al Ultra amigos. Lo tengo el gráfico al Ultra del Universal Truck, y ahí podemos apreciar los detalles muy buenos amigos. Miren nada más el acabado que vamos a tener. Por ejemplo, la pista, muy bien acabado. Es unos detalles bastante bien. Y algo que quería mostrarles, es los gráficos de esta roca amigos. Miren esa roca, se logra apreciar muy realista. En ningún otro videojuego de simulación que sea para Android, logré ver esos gráficos amigos. Miren nada más esos gráficos de las rocas, los detalles. Por ejemplo, la vegetación que vamos a tener, está en un modelo 3D Plus. Es como que se ve mucho mejor de lo normal amigos. Miren nada más, es un gráfico tremendo que vamos a tener. Y es por esa razón que el juego estaría pesando pues más de 500 megabytes. Los desarrolladores actualmente dijeron que el juego estaría pesando alrededor de 500 megabytes. Y recuerden que el juego está en pleno desarrollo amigos. El juego está en pleno desarrollo. Le faltan muchas cosas, por ejemplo, el tráfico, implementar el mapa, entre otras cosas. Así que el juego estaría pesando más de 500 megabytes. Yo, a mi punto de vista, creo que el juego estaría pesando 1 gigabyte amigos. Ya el juego completo. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasará si yo tengo un teléfono de 1 giga de RAM? ¿Lo podré jugar? Y la respuesta es sí. Sí lo vas a poder jugar, pero el juego te va a ir muy lagueado. Así que si lo quieres disfrutar en una fluidez un poco mejor, te recomienda tener 3 gigabytes en adelante. Así lo vas a poder jugar y disfrutar de este maravilloso juego que se viene en desarrollo. Y ya no falta nada para su lanzamiento amigos. Y para los que se preguntan cuándo será la fecha de salida de este juego, los desarrolladores por parte de Dual Carbon dijeron que este juego sería lanzado antes del mes de abril. Así que este juego se viene antes del mes de abril. Y bueno amigos, esa fue la información de hoy. Pero a continuación te estaré dejando con un video donde vas a poder apreciar el sonido de motor de un camión americano que se viene implementando para el Universal Truck Simulator. Bueno amigos, esa fue la información de hoy. Así que si les haya gustado no olviden dar su like y nos estaremos viendo en un próximo video. Así que cuídense mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!